¿Te comentaron que lo habían matado? No, el que mataron es al de la garita en once que también lo encontraron con una bolsa de merca ¿Con una chica? ¿Con una chica? ¿Con una chica? Sí No sé si el ex novio de la chica o el hermano de la chica lo vienen cagado a palo Se metió en quilombo Él se metió con gente de una pizzería de puerredón que estaba ligada al narco Muchos sabían que además de botón jugaba para los dos lados Claro Se metía en quilombo el chaval y encima se hacía el malo Pero bueno ¿Vos estás en uno o estás en el otro? O estás en los dos pero no sos tan boludo que lo sepa todo el mundo Claro, vale No quiero decir Te gu replace pute Cómo se volvía